Hola, buenas noches, buenos días de América Latina. Está pasando algo duro a través de Facebook, de mi Facebook, tengo dos Facebook, como ustedes saben, de Socorro y Coquito, que unas personas están cayendo, están cayendo en las manos de los estafadores, y yo les pido a los señores de Facebook que por favor verifiquen eso de lo que están haciendo, ya que mi identidad fue robada, y están poniéndome hasta que estoy en otro país, y yo no estoy en ningún otro país, yo estoy aquí en España, conservo siempre mi número, y soy una mujer que trabajo a través de las redes sociales, es cierto, pero nunca le he hecho daño a nadie, ni le haré daño a nadie, a toda mi gente, amigos, familiares, que no depositen ni un peso en cuenta de que no, de que no, de que verifiquen primero, verifiquen primero, llamen a la persona, o identifiquen al familiar más cercano de esa persona, para saber si en realidad está en problemas, ya se los aseguro, porque los estafadores parece que bloquean mi Facebook, y comienzan a tirarle como que solo soy, como que solo yo les estoy hablando, y no hay nadie más, y no se pueden informar de todo lo que estoy comunicando a través de Facebook, yo lo he puesto desde ayer, que me di cuenta que están usurpando mi identidad, que están pidiendo dinero, que estoy en Miami, que estoy en todos lados, y yo no estoy en ningún lado, les hago saber, por favor, para que se los pongan, o sea, a todos mis conocidos, más que todo, a mi gente latina de allá de Nicaragua, entonces, por favor, ayúdenme a publicarlo, a publicarlo, no sé, a compartir este video, por favor, publiquen este video, compártanlo, para que la gente lo sepa, mi gente, mi conocido, no sé, porque no sé ni por dónde pasarlo, sinceramente.